Disfrutando de esta 31ª edición de las finales de los Juegos Bonaerenses con esta muy buena noticia que contaba recién para Junín, una delegación nutrida con más de 250 participantes que fue despedida allí en la Plaza 25 de Mayo y que está siendo protagonista en un medallero que en este momento está siendo liderado por Montermoso. Pero son finales que son un éxito rotundo con más de 30.000 finalistas tanto en las categorías juveniles, adultos mayores, estudiantes universitarios y terciarios, personas con discapacidad y la novedad, la inclusión justamente de personas trasplantadas que también pueden competir y formar parte de las 116 disciplinas que están distribuidas en 89 escenarios deportivos y culturales. una edición, esta 31, que su... ...de inscriptos en los últimos 10 años con más de 350.000 inscriptos desde abril cuando comenzaron las etapas municipales. Después fue pasando de etapa, la etapa municipal a la regional y luego para llegar a estas finales que comenzaron el sábado aquí en Mar del Plata con un acto inaugural en el Paseo de las Toscas frente a la Rambla, frente al mar, la presencia del gobernador Axel Kicillof, un reconocimiento muy sentido para los excombatientes de Malvinas, deportistas que están participando aquí a 40 años del conflicto bélico. Bueno, fueron recibidos allí por el gobernador y también recibieron una plaqueta para homenajearlos y un cierre musical que los jóvenes, más de 50.000 que estuvieron presentes allí en las Toscas con la presencia de FMK y de Nicky Nicole para darle un brillo, una iniciación a estas finales de forma realmente exitosa. Estamos recibiendo, Francisco, con un fondo hermoso, el mar y el cielo azul, un clima inmejorable, por suerte. Sí, por suerte. Hay un poquito de viento, en la sombra está fresquito, 13 grados tenemos en este momento. Muy fuerte el sol y esto permite que la gente pueda salir, los que están participando, disfrutar de los paisajes de la ciudad, aquellos que terminaron de competir. Vemos muchos jóvenes que salen a caminar por este sector, que es de La Perla. Y también está bueno esto para poder afrontar las competencias al aire libre de una forma mucho más cómoda. Aquí, en esta misma calle, estamos sobre La Perla, llegando a la zona de Independencia y la costa. Se desarrolló esta mañana, bonaerenses en carrera, una prueba, un maratón de 10 kilómetros, donde justamente, bien decías, hubo un ganador punilense y fue también un éxito. Más de 700 personas de todas las categorías estuvieron participando aquí en este corredor y disfrutando de este evento especial que se sumó como novedad también en esta edición de los Juegos Bonaerenses. Gracias.